Tu decodificador de la televisión Hogar Fibra viene con un control remoto, con el cual podrás acceder a diferentes funciones y podrás programar tu televisión según tus preferencias. ¿Qué botones ocupo para navegar? Lo primero que debes saber es cómo navegar por las diferentes secciones de tu control remoto. Para esto se ocupan las flechas que están en la parte superior. Con ellas puedes ir a la derecha, izquierda o hacia arriba y abajo. Para ir a la función que elegiste solo debes presionar OK. Así de fácil ya estarás viendo lo que quieres. ¿Cómo puedo prender mi televisor con mi control remoto en TEL? Para controlar el encendido o apagado de tu televisor desde el control remoto en TEL, primero debes encender la televisión con el control original y luego con el control remoto en TEL debes mantener presionado el botón Setup hasta que la luz LED parpadee dos veces. Después deberás presionar el botón Encendido de TV y mantener presionado el botón OK hasta que el televisor se apague. Si con el proceso anterior no lograste configurar el control remoto, te sugerimos mirar el manual de tu control remoto para buscar el código específico de tu televisión. ¿Cómo puedo configurar el volumen desde el control remoto? Si también quieres configurar el volumen del televisor, desde el control remoto en TEL debes situar el volumen del decodificador en 13, mantener presionado el botón Setup hasta que la luz LED parpadee dos veces y luego apretar el botón de subir volumen. ¿Cómo puedo cambiar los canales? En tu control remoto encontrarás al lado derecho las flechas para cambiar los canales. Puedes ir fácilmente hacia arriba o abajo o puedes ir directamente presionando el número del canal que quieres ver en el pad numérico. Deberás esperar dos segundos para que se haga el cambio. ¿Qué significan los botones de colores de mi control remoto? Con tu control remoto de ENTEL tendrás acceso directo a diferentes funciones gracias a los botones de colores. Con el rojo podrás activar Vuelve al inicio para volver a disfrutar desde el comienzo el programa que tanto querías ver. Con el verde vas directo a la sección Home. Con el amarillo ingresarás a un buscador de contenidos, así será más fácil y rápido encontrar lo que quieras ver. Y con el azul podrás ir a la mini guía donde podrás conocer lo que están dando en los otros canales sin dejar de ver tu programa favorito. ¿Para qué sirven los botones de acceso rápido? Con un simple paso podrás acceder a toda la programación de Netflix gracias al botón que incluimos en el control remoto ENTEL. También podrás abrir la programación en el botón guía y el menú en el del mismo nombre. Y por si fuera poco, puedes volver a ver el contenido que quieras en vivo y sin salir del menú, solo apretando el botón Live. Además queremos que tus canales favoritos siempre estén cerca de ti, por eso también los podrás encontrar rápidamente en el botón FAB. ¿Cómo puedo cambiar el idioma del audio y poner subtítulos? En la parte inferior del control remoto encontrarás dos botones. El de la izquierda te llevará directamente a cambiar el idioma del audio y con el de la derecha podrás activar los subtítulos. ¿Para qué sirven los botones de reproducción? También en la parte inferior de tu control remoto podrás encontrar los botones de reproducción. Con Play reproduces el contenido, con Pause paras lo que estás viendo, con Rewind puedes retroceder y con Fast Forward puedes avanzar. ¡Ya lo sabes! Tendrás todo al alcance de tu mano en el control remoto Entel. Entel, vivir mejor conectado.